No hay nada más hermoso Que una cita de amor Alumbrarla de besos A escondidas del sol Una cita en la noche Una cita de amor Y alumbrarla de besos A escondidas Tú y yo Buenas tardes ¿Usted es Arsenia López? Sí, dígame Me urge hablar con usted Pase, por favor Vengo buscando noticias de violeta Adelante Espera un momento Pasemos a mi despacho Otro que viene por violeta Siéntese Permiso Usted querrá saber lo mismo que todos Mire No hay que imaginar que una persona muerta Por fuerza haya sido pura Fiel Buena Olvídela y no sufra por ella Búsquese una mujer mejor En realidad yo estoy aquí por Cristina ¿Cristina? No conozco a ninguna Cristina Claro que no, perdone Cristina es mi mujer Déjame explicarle Por favor Mire, Cristina y yo llevamos un tiempo Viviendo en la casa que fue De violeta Nos mudamos allí un tiempito Después de casarnos Desde el principio Nos quisimos con locura Por eso nos casamos Aún viviendo en la casa de sus padres Mientras buscábamos un lugar Que acomodara a Cristina Pero a mi mujer nada la acomoda Usted tendría que conocerla Para entenderme mejor Ella vive obsesionada Con las supersticiones Que si la luna vista A través de dos vidrios Que si en la casa No se pueden tener peces rojos Que si una monedita Con la efigia borrada Que si una manchita de tinta Todo ese tipo de cosas La enloquecen de temor No entiendo Para qué me cuentan todo esto Cristina pensaba Que si nos mudábamos Para una casa Que yo hubiese estado habitada El destino de sus habitantes Influiría en el suyo Y yo, imagínese Siempre tratando de complacerla Por más que esas supersticiones Que se inventaban Me parecieran puras tonterías Hasta que Me encontré en la casa Donde vivió Violeta Entonces, ¿qué le parece Mi propuesta? Bueno, la verdad Es que es una oferta excelente Oígame, esta es La casa de nuestro sueño No se preocupe Por los detalles que faltan Que yo se los termino Antes de que usted se mueva Usted me avisa Cuando todo esté listo Que yo quiero mudarme Con mi esposa Cuanto antes Dígame una cosa La casa Ha estado habitada Anteriormente Bueno, sí Estuvo habitada Por una familia Pero como usted puede ver Se conserva muy bien Sí, sí, sí Fíjate cuidado Le preguntaba solo por policía ¿Y le mintió a su mujer? ¿Qué otra cosa iba a hacer? No podía seguir viviendo Con mi suegro Además, usted tendría Que haber visto a mi mujer Cuando vio a la casa Por primera vez Ay, esta casa me encanta Qué diferente de los apartamentos Que vimos, ¿verdad? El barrio no es de los mejores Pero está bien Es que esta casita Parece de azúcar Hay olor a limpio Nadie podrá perturbar Nuestras vidas, mi amor Gracias Durante un tiempo Fumimos felices Tan felices Que a veces me daba miedo ¿Ey, ese perro? Ay, está tan lindo, ¿verdad? Sí, está bonito ¿Nos quedamos con él? Anda, mi amor Por favor Está bien ¿Cómo lo pondremos? No sé Le vamos a poner amor ¿Amor? ¿Y ese por qué? Bueno, porque Llega a nuestras vidas En un momento De verdadero amor ¿No crees? Daba la impresión que la tranquilidad nunca se iba a acabar en nuestra casita de azúcar ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Tú sabes Hoy me dijo el doctor Abreu Que estaba muy contento con mi trabajo Qué bueno Tanto que él y su esposa Han tenido la gentileza De invitarnos por la noche a la ópera Ay, pero si tú sabes Que a mí no me gusta la ópera ¿Y entonces? Tenemos que ir Entonces ¿Cuál es el problema? Lo primero fue la llamada telefónica Oigo No, se equivoca No, aquí no vive ninguna violeta Por supuesto que estoy seguro Bien, hasta luego ¿Vienes a dormir? Sí, don ¿Quién llamó? Ay, un equivocado Un equivocado ¿Pero qué dice usted? ¿Eso es insignificante? No hubiera sido si al día siguiente no se hubiera parecido a aquella muchacha Vengo a buscarla Se nos escapó ayer Es que mi perro ha pasado tantas veces por aquí Que ya se ha encariñado con la casa Su casa parece de azúcar Aunque, ¿sabe? A mí me gustaba más como estaba pintada antes Era muy misteriosa para mí Siempre quise conocerla a usted Solo hace tres meses que vivo aquí Me parece que debe estar equivocada de persona Para colmo de la casualidad Usted fue novia de Daniel Mi marido ¿Daniel? No, no No conozco a ningún Daniel Y mi único novio ahora es mi marido ¿Cómo se llama el perro, me dijo? ¿Bruto? Pronto Bueno Lléveselo antes que me encariñe con él Ay, Violeta, por favor, escúcheme Si me llevo el perro se morirá Daniel y yo vivimos en una casa muy pequeña Los dos trabajamos Y no hay nadie que lo saca a pasear Mire, yo no me llamo Violeta ¿Cuántos años me dijo que tenía el perro? ¿Bruto? Dos años ¿Se va a quedar con él? Ay, yo lo vendría a ver de vez en vez Porque lo quiero mucho Es que a mi marido no le gustan las visitas Entonces yo puedo ir a ver a Bruto Al lugar y obra que usted prefiera Mire, puede ser en el puente o en la plaza ¿Qué le parece los lunes a las seis de la tarde? Me contentaré con solo verlo ¿Se quedará con él? Está bien Ay Muchas gracias, Violeta No me llamo Violeta ¿Cambió de nombre? Bueno, no importa ¿Para nosotros usted es Violeta? Siempre la misma misteriosa, Violeta Perdón, destrozar mi corazón Y hoy que me lloras De veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro Teatro ¡Ahora de veras! No! ¡Ahora de veras! ¡Ahora de veras! ¡Otra vez! Qué rica ¿Qué estás buscando? ¡Amor! ¡Amor! Amor, amor ¿Por qué me mentía si nunca antes lo había hecho? Usted fue el primero en mentir Bueno, señora, yo tenía mis motivos Pero Cristina no ¿Qué pasó después? Después Después me convertí en una sombra Tratando de evitar que Cristina descubriera la verdad Era yo quien atendía el teléfono Quien corría a abrir la puesta si llamaban Incluso la isla de cualquier trato con los vecinos Compraba fuera del barrio Ellas parecieron notar nada Cada vez más, no sé, ensimismada Como si se estuviese sumiendo poco a poco En un mundo secreto en el que yo no tenía cabida ¿Me entiendes? Explíquese mejor, por favor Deme ejemplos Lo del vestido Una mañana tocaron a la puerta temprano La sentí conversando con un mensajero o algo así Al instante entró al cuarto con un vestido nuevo ¿Te gusta? ¿Ese vestido? Lo pedí hace tiempo ¿Me queda bien? ¿Con qué dinero tú pagaste ese vestido, Cristina? Mi mamá regaló algo de dinero ¿Te gusta o no? Sí, sí Está bonito Nunca se había interesado en la ropa Cuando la conocí llevaba siempre el mismo vestido verde Que según ella le daba suerte para encontrarnos Y ahora se parecía con aquel otro vestido tan llamativo Tan escotado Violeta era muy atrevida en el vestir Le gustaban los adornos, las joyas Usted lo ve, estaba cambiando Constantemente me sorprendía con cosas que nunca le había visto hacer ¿Se acuerda que no le gustaba la ópera? Bueno, pues ahora cantaba Y cantaba a todas horas Un día en medio de mi preocupación Le dije lo que pensaba Cristina, ¿tú sabes que tu voz se está oyendo muy extraña cuando tú cantas? Es como si fuese la voz de otra persona ¿Verdad? A veces pienso que estoy heredando la vida de otra persona ¿Estar embrujado? No pongas esa cara Eso no es nada malo Antes me hubiera asustado Pero ahora Me divierte Simplemente soy otra persona Quizás sea Una persona más feliz Pero después de eso ¿Usted no intentó sacarla de esa casa? Claro que lo intenté Cristina, ¿qué tú haces aquí? Estoy curioseando Me encanta este lugar ¿Qué te puede gustar de este lugar? ¿El humo negro de los trenes? Me gusta ver los raíles Disfruto ver los trenes pasar Soñar con viajes Irme Sin irme Tú sabes que a mí no me gusta que tú andes sola por ahí Y menos en un lugar tan feo como este Es que en realidad todo este barrio es horrible Deberíamos mudarnos de aquí A mí me gusta Me encanta el parque que tenemos en la esquina Las tiendas Este lugar Además tenemos una casa maravillosa ¿Para qué nos íbamos a mudar? ¿Y si descubriéramos que la casa fue habitada antes? ¿Qué harías, Cristina? ¿Qué harías de ahí? Si alguien vivió en esa casa Tendría que ser una persona Dulce como el azúcar Yo no me vivía de allí Ni por todo el oro del mundo Ahora le encantaba ese barrio Igual que a Violeta Antes lo detestaba La gente, los ruidos La suciedad Todo He tenido mucha paciencia aún, Cristina, señora Muchísima paciencia Pero hay cosas que no se pueden soportar ¿Qué tipo de cosas? Lo de esta mañana ya fue demasiado Violeta, espérame Quiero que veas más a Daniel No sabes lo que soy capaz y lo vuelvo a ver junto ¿Quién es Daniel? ¿De qué está hablando? Mentirosas No los he visto ¡Oiga! ¿Te gustaría que me llamara Violeta? Con todo lo que había pasado Y con el nombre de Daniel dándome vueltas en la cabeza No pude más Y fui a ver al propietario de la casa Para preguntarle por Violeta No supo o no quiso darme demasiados detalles Solo me dio su dirección Y aquí estoy ¿Quién es Violeta, señora? ¿Quién es Violeta, señora? Violeta está muerta Además De mi alumna era mi amiga Si se disgustó conmigo alguna vez Fue quizás porque me hizo demasiadas confidencias Porque ella no podía engañarme Murió de envidia En sus últimos días andaba obsesionada con una idea Repetía constantemente Alguien me ha robado mi vida Pero lo pagará muy caro Ya no tendrá mi vestido rojo Porque ella lo tendrá Bruto Bruto será su perro Y los hombres buscarán estrategias para entrar en su casa Que ya no será la mía Perderé Mi voz Mi voz Y lo más terrible de todo Es que no podré abrazar a Daniel Corra Saque a Cristina de esa casa Todavía está a tiempo Sálvelo Corra Gracias, señora Corra Muchas gracias Muchas gracias Gracias, señora Yoleta Ayoleta Yoleta ¿La o Sikh Su ibilidad Pic lets Did ¿Qué pasa? Llantos y más llanto en mi alma Y el dolor de saberte perdida para siempre Y esta amarga tristeza que llevo en mi alma Y oigo voces que el viento repite Como un eco en la noche callada Que se vayan, no pueden volver Que se alejen por siempre de mí Que me dejen en mi soledad Que se alejen en mi soledad Que se alejen en mi soledad Y oigo voces que el viento repite Como un eco en la noche callada Que se vayan, no pueden volver Que se alejen por siempre de mí Que se alejen en mi soledad 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 Gracias.